Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca Ahora es evidente que tú duermes con otro y no era tan difícil como me dijiste ayer Vete muy lejos, muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti No me dejes aquí, lo poco y nada que nos queda Quédate lejos, tan lejos de mi mente, donde no mires de frente a nadie como yo No me dejes aquí esperando, como si fuera cosa fácil para mí Ahora que no estás y no puedo dormir Y sé que no bastaba mi alma para ti Ahora que no importa que yo me venga abajo Y todas las razones se caen a pedazos Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta Entiendo las palabras que estuviste sobre mí Vete muy lejos, muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti No me dejes aquí, no me dejes aquí Lo poco y nada que nos queda Quédate lejos, tan lejos de mi mente, donde no mires de frente a nadie como yo No me dejes aquí esperando, como si fuera cosa fácil para mí No me dejes aquí, no me dejes aquí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.